Uno de los temas que tocó con mucha frecuencia el hoy presidente Luis Abinadero en la campaña electoral fue el tema de la inseguridad ciudadana. Un tema que está complementado por una policía que no actúa, digamos, a la altura del estadio de desarrollo en que ya se encuentra la República Dominicana. Hemos avanzado hacia ser una sociedad más o menos organizada, más o menos democrática, más o menos progresista, más o menos educada. Hay más y hay menos, pero el más significa avance. Y ese es el resultado de todo el empuje, de todo el esfuerzo de una sociedad que quiere crecer y progresar. Sin embargo, tenemos una policía como que se ha quedado completamente en la mente de la dictadura. Esa policía que se creó en un ambiente de violencia desde el Estado y que tenía al ciudadano como un sujeto para maltratar, para oprimir, parece ser que no se quiere ajustar a lo nuevo de la sociedad dominicana, a lo nuevo del mundo. Necesitamos una policía más democrática, una policía que actúe con más inteligencia y con el rigor de las leyes. Hay que cumplir las normas, hay que cumplir los principios policiales. Sin embargo, vemos policía matando a ciudadanos, vemos policía maltratando gente, actuando con violencia, violencia sobre violencia. Y es verdad, un cuerpo policial es un cuerpo de hombres y mujeres armados que está para imponer el orden, pero primero para prevenir las situaciones anómalas, para ser un ejemplo ante el ciudadano, para hablarle bien y de manera civilizada a una persona. Y cada vez que los casos están ahí, ya se habla de tres, de cuatro, de cinco muertos por intervenciones policiales. Y entonces, policía investigando casos policiales. Está pendiente el tema de las reformas. ¿A dónde vamos a llegar? Y la gente quiere personalizar todo. El general Eduardo Alberto Ten tiene voluntad de hacer un buen trabajo. Tiene voluntad, digamos, de actualizar esa policía que está en sus manos. Pero bueno, somos dominicanos. El ADN dominicano es el tigre. Y si podemos actuar tigre contra tigre, pues no son policías suizos, ni son tigres europeos, son dominicanos, son criollos. Tienen sangre caribeña. Somos alborotados. Somos. Me incluyo. Y entonces, al final de la cuenta, ¿quién es peor? O sea, no podemos permitir que el policía se ponga al nivel de una persona que está actuando mal. Hay que buscarle la vuelta a las cosas y no hablarle con paños tibios. Cuando la violencia se justifica, se justifica. Pero así no. Parando gente a lo oscuro, no. Matando gente en los cuarteles, no. Dándole golpizas a mujeres, incluso delante de la niña, como el caso de Montecristo. Ahí están las imágenes. Miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso están haciendo. Ahí está Gaiti, miren que abuso está haciendo allá Gaiti ahí. Adelante de una niña y también dándole a su mamá, miren que abuso. Miren que abuso una mujer cuando estaba mal están dando. No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema La policía le pongo a las mujeres Yo lo califico como una fiesta de la educación, porque la educación es todo. La educación es más trabajo. Educación es mejorar la economía. Educación es prevenir la delincuencia. Educación es adelantar a una sociedad. Educación es enfrentar y desmontar la pobreza. Bueno, pues ya tenemos 20.000 profesores nuevos ocupándose de las aulas, además de los que estaban ahí. Tenemos en Santiago 1.500 profesores nuevos. Bueno, al momento de este acto habían 1.341. Han seguido designando más. Este fue el recibimiento a los nuevos docentes, acto en el multiuso de la Pucamayma en Santiago. En esta fecha especial, en la que se honra el trabajo pesonero del docente, es oportuno recordar la grandeza del compromiso que la sociedad y la familia han puesto en hombros del profesional de la educación. Formar en las aulas de la escuela dominicana al futuro ciudadano que dirigirá el destino de la nación. Al hombre y a la mujer que formarán la familia ideal. Al ciudadano ético, incorruptible e insobornable, que sabrá rechazar propuestas indecorosas. Es importante que estén conscientes de que se inician como servidores públicos, por lo que deben considerar la gran responsabilidad y el peso, no como una carga, ni como la cruz que cargó Jesús, sino como la dicha de poder ver y de poder crear un mejor futuro de su nación y posiblemente del mundo. La clave del éxito es la perseverancia y todos los aquí presentes merecen ser exaltados. La mayoría de los que se ocupaban del ejercicio de enseñar eran mujeres. Igualito que ahora, tenemos más maestras que maestros. Y en ese entonces teníamos a la maestra Cecilia Pepín, que fue la primera maestra normal graduada en este país. Viajando desde los pepines hacia la capital, en burro, a caballo, cruzando ríos, desafiando montes y montañas. Y allá se formó ella para ser un ícono de la educación en este país. Pero hoy quiero colocarme en mi posición de maestra. Y como tal me dirijo a usted, que hoy son parte de nosotros. Que hoy se colocan en un lugar de privilegio. Ustedes son privilegiados. Porque en un tiempo de grandes avances tecnológicos, de grandes desafíos, de grandes avances científicos en el área de la comunicación, de la biodiversidad, de la bioseguridad, de grandes avances en el mundo, en la región de Latinoamérica y de nuestra nación. Han sido escogidos después de un largo proceso de estudios y de haber participado en un concurso único en la historia de la educación. Para desarrollar calidad educativa en la vida de nuestros alumnos. Durante muchos años hemos pensado que algunos de los problemas se solucionaba solamente con la promulgación de alguna ley específica. Pero conocemos y lo hemos visto en los últimos 16 años, que amigas y amigas, si a eso no se le sigue la voluntad política para su desarrollo, son simplemente un papel mojado. Pues ahora van a tener todo el apoyo del gobierno. Yo voy a ser un vendedor más para que se establezcan las empresas en la zona frontera. Hay que insistir con el tema del comportamiento de la autoridad policial. Como que esto ha eclipsado, está emplazando al presidente de la república a producir ya la reforma policial. El informe fue entregado apenas hace dos, tres meses. Se espera que en un año se produzca la adaptación, pero todo indica que hay que tomar medidas urgentes, medidas oportunas. Hay que comenzar a darle el mensaje dentro, dentro del monstruo mismo a esa policía, de cuál es el comportamiento que hay que exhibir desde ya. En las calles hay delincuentes, sí, pero los más son buenos ciudadanos. En las calles hay inseguridad, hay violencia, sí, pero los más son los que quieren paz. Los que quieren ver a una sociedad y a una policía actuando de manera civilizada. Hay que ir en pro del bien, del bienestar, que es lo que el Estado promete luego del contrato social asimilado por aquella sociedad francesa que practicó la revolución, que dictaminó el acta o la declaración de los derechos del hombre y que después inspiró a Naciones Unidas a todo esto lo que tiene que ver con la declaración universal de los derechos humanos. El pueblo dominicano, el Estado dominicano es signatario de este compromiso. Bueno, pues una cosa es lo que está afirmado en el papel y otra cosa es lo que en la práctica vemos. No podemos seguir con una policía que se pasa de violenta. No podemos seguir con aquel cuadro de comedias en que se tratan de ocultar los hechos y marear los casos con comisiones y más comisiones. Hay que esperar. Esta semana será clave para ver posibles y necesarios cambios en nuestra policía. Yo soy Tony Rodríguez. Buenas noches.